¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Cultura en San Lázaro, el espacio de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, donde revisamos el quehacer cultural que se realiza aquí, en el Palacio Legislativo. Regresamos de los Días de Ascueto, de la Semana Mayor, con una intensa actividad, como lo es la espléndida exposición pictórica denominada Eureka, del artista plástico Sebastián Lazos Morán, y la presentación de un libro que aglutina diversos trabajos de Octavio Paz, editado en los idiomas griego y castellano, entre otros asuntos. El único mexicano que ha ganado un Premio Nobel de Literatura será más universal que nunca. Diversos trabajos del escritor, poeta, traductor y ensayista Octavio Paz serán difundidos en idiomas griego y castellano, en un volumen impulsado por el embajador de México en Grecia, Alejandro García Moreno. Octavio Paz es quien es, y lo primero que quiero decir es Premio Nobel, es el máximo reconocimiento que se le da en el mundo a un escritor, y hasta hoy es el único mexicano que lo ha recibido. A través de un trabajo conjunto de las representaciones diplomáticas de México y Grecia, con el grupo de amistad entre ambos países, que integran diversos diputados mexicanos, se editó este material para distribuirlo en universidades y librerías de nuestro país y de la República Helénica. El embajador de Grecia en México, Nicolaos Cotrocois, reiteró su satisfacción por este trabajo y reconoció que ambos países han sostenido magníficas relaciones diplomáticas durante más de 85 años. Es muy feliz, primeramente, que yo estoy allí, después de una invitación amable de parte del grupo de amistad entre México y Grecia en la Cámara de Diputados. Yo me siento realmente muy feliz que yo estoy en este momento embajador de Grecia en los Estados Unidos mexicanos. Nuestras relaciones avanzan, podemos hacer muchas cosas en áreas de cultura, de comercio, en el área política también podemos tener consultas políticas y avanzar aún más nuestras relaciones en el próximo futuro. El vestíbulo principal fungió como espacio de contemplación para la unión del arte y la ciencia, dos campos aparentemente diferentes pero profundamente interconectados. Esta interacción nos recuerda que la belleza y el conocimiento no están separados, sino que se complementan de manera armoniosa. Fue el mensaje del joven artista Sebastián Lazos Morán, autor de la exposición Eureka, descubriendo la ciencia a través de la pintura. La exhibición desafía las tendencias del estilo del arte contemporáneo, pues ofrece una innovación en cuanto a la visión artística, invitando así a espectadoras y espectadores a explorar nuevas interpretaciones, inspirándoles a crear diálogos originales con el arte. Por otro lado, Lazos Morán presenta su característica e inclinación hacia el ciencismo, con temas que van desde los avances médicos hasta las tecnologías en materia genética. Pretende incitar a la reflexión sobre los avances científicos, comprendiendo la ciencia como la espina dorsal del progreso y bienestar social para construir un futuro próspero. En nuestra recomendación le pedimos a la doctora María Vázquez, directora general de las bibliotecas legislativas, que nos platique sobre la obra de una mexicana excepcional, Griselda Álvarez Ponce de León, escritora y primera mujer que gobernó su estado, Colima, hace casi 40 años. Hoy viajo por mí misma en un consciente empeño de recorrerlo todo, cada vez más adentro, en un viaje remoto voy hasta mi silencio, tan crecida de abismo, tan ausente de tiempo, tan lejana de espacio y azotada con luces por saber lo que tengo. Este fragmento que acabamos de escuchar pertenece al poema Cementerio de Pájaros, que da nombre a uno de los destacados poemarios de Griselda Álvarez. Mujer brillante, escritora, poeta, militante feminista y primera mujer gobernadora de una entidad en la historia de nuestro país. Griselda Álvarez es considerada por los críticos como una de las mejores sonetistas mexicanas e importante forjadora del camino de las mujeres hacia la vida política de México. Griselda Álvarez fue maestra y escritora antes de incursionar en el mundo de la política, donde inició en 1977 al ser electa senadora por el estado de Jalisco, donde nació en 1913. Su familia era originaria de Colima y en 1979 fue electa gobernadora de ese estado, convirtiéndose en la primera mujer electa gobernadora en la historia de México. Como feminista militante, Griselda Álvarez realizó un número de acciones relevantes a favor de las mujeres. Creó el Centro de Atención a la Mujer y fundó la Alianza de las Mujeres de México y la Asociación Mexicana de Bienestar Social. También fue presidenta honoraria vitalicia de la Federación de Mujeres Universitarias. Griselda Álvarez es autora de 18 libros de poesía, narrativa y ensayo y también era una gran colaboradora en diversas publicaciones periódicas. Hoy les recomendamos algunas de sus obras presentes en los acervos de la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Cementerio de Pájaros. Este poemario fue publicado por primera vez en 1956 y marca el debut literario de Griselda Álvarez. Es un poemario que contiene 29 poemas escritos con distintas estructuras y que ya marca el inicio de la fructífera carrera como poeta y escritora de Griselda Álvarez. Sonetos Terminales. Este libro fue publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1997 y es un vigoroso conjunto de poemas de sonetos en su conjunto que muestran por qué Griselda Álvarez es considerada una de las sonetistas más importantes de México. De pluma precisa y de poesía con imágenes singulares. Este es un libro que contiene 75 sonetos que son una ventana hacia la poeta y su vida, pero también hacia nuestro país al que retrata con gran amor y honestidad. México, turismo y cultura. En otra tesitura de la obra de Griselda Álvarez, este libro es un valioso material monográfico que desarrolló la autora y que da cuenta del gran humanismo y conocimiento que tenía la poeta acerca del patrimonio cultural mexicano. Nos muestra espacios de singularidades naturales en este libro que reúne cultura y turismo y que va hilvanando un interesante mosaico social, lingüístico, étnico y arquitectónico. El libro nos habla de la cultura nacional, define y sitúa el patrimonio cultural mexicano y nos muestra zonas y monumentos arqueológicos, arquitectura, artesanía y cerámica, entre muchas cosas más. Erótica. Este libro fue publicado por Miguel Ángel Porrúa en 2005 y su primera edición la publicó la Universidad del Claustro de Sor Juana en 1999. Es una edición muy bella que contiene 14 sonetos que reivindican la sensualidad y el erotismo femenino. Son sonetos de juventud a diferencia de los sonetos terminales que están formulados con destellos del pasado y el recuerdo. Te invitamos a consultar los acervos de la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Y por supuesto, te invitamos a leer la obra de Griselda Álvarez, una de las escritoras más destacadas y brillantes de nuestro país. En nuestra sección Símbolos de la Cámara, nuestro compañero Luis Ballesteros nos platicará sobre los 200 años que muy pronto se cumplirán de que nuestro país se convirtió en una república al promulgarse la Constitución de 1824. Hola, bienvenidos a un segmento más de Símbolos de la Cámara. ¿Sabías por qué nuestra nación es una república? Derivado de un movimiento social que fue la Independencia de México, la cual se logra en el año de 1821. Bueno, el 27 de septiembre se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, primer tipo de gobierno que adopta nuestra nación y la cual se propone una monarquía constitucional, un sistema representativo. Pero recordaremos a ese primer gobernante, Agustín de Iturbide, el cual quería todo el poder y se encarga de disolver el Congreso. De ahí que vendrá un movimiento que es el Golpe de Estado, conocido como el Plan de Casa Mata, promovido por Antonio López de Santana, el cual solicita que se restablezca el Congreso y asimismo se adopte como tipo de gobierno una república. A la caída del gobierno de Agustín de Iturbide, el Congreso se reorganiza y se reúnen como Congreso Constituyente en el Extemplo de San Pedro y San Pablo a partir del 7 de noviembre de 1823. Tomarán 114 diputados, tomarán como base documentos como la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución de Apatzingán de 1814 y la Constitución Norteamericana de 1787. Con esto van a construir la primera Constitución, será aprobada el 3 de octubre de 1824 y promulgada el 4 de octubre de 1824. Y el cual propone como tipo de gobierno la división de los poderes en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Se elige al primer presidente constitucional de nuestro país, José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria. Los esperamos para nuestro siguiente segmento, donde seguiremos conociendo más sobre el proceso constitucional y así saber por qué motivo nuestra nación ha tenido tres constituciones y una de ellas más sería derivada del Congreso Constituyente de 1856-1857. Hasta la próxima. Llegamos al final de Cultura en San Lázaro. Agradezco profundamente el favor de su atención y les invito a sintonizarnos aquí otra vez la próxima semana. Esperamos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones en el correo que aparece en la pantalla. Hasta pronto. ¡Gracias!